Hace poco te conozco mami, ella me tiene jodida la mente Yo diría que tuve la suerte, yeah, yeah Que ganas de tenerte enfrente, despacio quitarte la ropa Sentir el sabor de tu boca, yeah Sé que eres prohibida pero sé, que tu también quieras probar, yeah No mato la curiosidad, en un juego perverso estamos Que sin querer nos enredamos, y ahora como nos libramos Estamos jugando con fuego y Ya son varias noches, que yo te ando pensando Dime si te atreves, que estoy solo y ando aquí Más deseándote, más esperando que, tú decidas que Vamos a hacer esta noche, te envío una foto de tu tatuaje Que yo quiero escribir mi nombre en tu piel Dejarte mi huella, el pacto se sella Cuando toque tu cuerpo que está caliente Lo disimula, la presión se siente Cuando estés desnuda, quitaste las ganas Y si me extrañas, vienes a mi cama Ya son varias noches, que yo te ando pensando Dime si te atreves, que estoy solo y ando aquí Más deseándote, más esperando que, tú decidas que Vamos a hacer esta noche Hace poco te conozco mami Y ya me tienes jodida la mente Yo diría que tuve la suerte Yeah, yeah Que ganas de tenerte enfrente Despacio quitarte la ropa Sentir el sabor de tu boca Yeah Sé que eres prohibida, pero sé Que tú también quieres probar Yeah, no mato la curiosidad No mato la curiosidad Ya son varias noches, que yo te ando pensando Dime si te atreves, que estoy solo y ando aquí Más deseándote, más esperando que, tú decidas que Vamos a hacer esta noche Solo llamas cuando quieras estar conmigo Oh Lo sé que eres prohibida Uh, pero decí mejor Porque lo prohibido es más rico Ay mami, ¿cómo te explico? Que me tienes en la cuerda floja Yeah, yeah Y cuando quieras tú me llamas Solo dime Sabes que tú Si quieres verme solo escribes Si ya no tiramos más la misión Sabemos que ambos somos tentación Dejamos un león a lo del corazón Pa' que no lo jodamos en la relación A mí me encanta el sol de tus labios A ella le gustan todos mis tatuajes Te traje de la cuchpa que relajes Tú te pintas de buena pero eres mala Una diabla mujer Es tu mente que va a ser tu mente Es tu mente que va a ser tu mente Es no way mami No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video